Exeggutor amigos, ha poseido a Sonic en el juego de Sonic 1 y estamos condenados a jugar Sonic.exe para siempre amigos en el juego clásico, aquí estamos Y bueno, no, en realidad es una broma amigos, esto es un mod, de hecho vamos a jugar como Sonic.exe, es como si Sonic.exe hubiera poseido a Sonic desde el primer juego amigos Y bueno, hey, hey, como están, gente de Youtube, Mr. Man, aquí reportando un nuevo video para ustedes, hoy les traigo lo que les acabo de decir, Sonic.exe en Sonic 1 amigos Así que vamos a darle, vamos a empezar con este video, vamos a ver como está el jueguito este, que nunca lo había jugado, bueno nunca había jugado este mod, más bien el juego si, obviamente Pero nunca había jugado el mod amigos, así que vamos a ver que tal está, estamos ahora en el mundo de Sonic.exe, no recuerdo como se llamaba Para hacerles honestos, nada más esos badniks, ven geniales amigos, con los ojos negros y todo Honestamente, uuuu, ok No recuerdo como se llamaba el Green Hill Zone No recuerdo como se llamaba, si le soy honesto Pero bueno, pues, todo está lleno de sangre amigos, eso si lo recuerdo Está bastante bien hecho este modo amigos Está bastante bien hecho Y si hubiera un Super Sonic, me gustaría verlo, Super Sonic.exe estaría excelente Pero, pues todos saben que no hay un Super Sonic en este juego Al menos no oficialmente Pero tenemos la invencibilidad amigos Y miren nada más Tiene, tiene los brillos oscuros amigos Los brillos negros en vez de ser blancos Pero somos invencibles amigos Y vamos a tener que enfrentarnos a Eggman como Sonic.exe A Robotnik Así es como se llamaba ahora En este, en esta época Cuidadito, cuidadito, cuidadito Y bueno amigos Este es el juego de Sonic.exe amigos Bueno No es el del Creepypasta, obviamente Porque esto es un mod Ya sé que no es el del Creepypasta Porque el del Creepypasta cuenta que era Un juego que se habían encontrado Algo así como lo habían comprado en una venta de garage O algo así Según mal Según recuerdo Si mal, no recuerdo Y el juego se llamaba Sonic.exe Porque se supone que era un archivo Un archivo .exe Y resultó que pues estaba poseído Estaba poseído el juego Por el demonio de Exeggutor Que bueno, en esa época no Cuando recién salió Sonic.exe El demonio no tenía un nombre Simplemente era un juego raro Poseído Supuestamente Y el juego terminaba en .exe Que es un archivo de ejecución Ah, miren Eggman amigos Ahí estaba como bien pálido Miren como se le brillan los ojos A Sonic, eh Eh Si amigos, como les dije Se supone que el juego estaba como poseído Por un espíritu malvado Que en ese entonces no tenía nombre Ese nombre ya se lo fueron dando después Como Executor Para justificar el .exe Pero en realidad el .exe Era porque el archivo Así se llamaba .exe Como todos los archivos de De Windows Que terminan en .exe Y bueno, pues Cuando yo lo jugué Se me hizo un poco aterrado No demasiado Miren como flota Sonic.exe Está genial como flota cuando camina Se me hizo algo aterrador Pero tampoco para tanto Tampoco era para tanto Aquí está la invencibilidad Creo que está la invencibilidad Así es amigos Tenemos aquí la invencibilidad Y no olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Si les está gustando este video Eh No lo olviden amigos Siempre activar la campanita Miren aquí la invencibilidad Sonic.exe Indestructible amigos Va a conquistar el mundo Cuando terminemos Con Green Hill Zone Y luego empezaremos Con el planeta El planeta Estaría mejor que volara Ahí está otro Eggman pálido Vamos a terminar este acto Amigos A terminar todo Green Hill Zone Y puede Puede que intente terminar otro Mis vidas Amigos No quiero perder todas mis vidas Porque si no Voy a tener que hacerlo Desde el principio Y eso no sería nada bueno Cuidadito aquí Que no hay anillos Uy esto Al escudo Muy bien Eso nos Nos vendrá De maravilla amigos De maravilla Uy A ver ¿Por qué Sonic.exe Tiene Drop Dash? Oigan amigos Esto es Sonic 1 Y tiene Drop Dash Miren Tiene Drop Dash Se puede saber ¿Por qué tiene Drop Dash? Ok Supongo que es una habilidad Del mod Que le han añadido El Drop Dash Woohoo No recuerdo que en Sonic 1 Tuviera Drop Dash Pero bueno amigos Pero bueno Me voy para el otro lado Woohoo Vámonos Salta Salta Sonic Salta Digo Executor Executor No es Sonic Es Executor Executor Cuando digo Executor Me imagino al Pokémon Executor Creo que así se llamaba ¿No? No lo sé amigos El Drop Dash El Drop Dash Me saca mucho de onda Porque No había Drop Dash Uy Casi nos caíamos Allá en los picos Uh Espérate Espérate Había algo ahí No Me lo he perdido Bang Ah Solo eran 10 anillos Ok Había algo ahí arriba Amigos Había algo ahí arriba Esa Mira Mira Allá en el Ay no lo alcanzo Amigos No lo alcanzo Bueno vamos al jefe El jefecito Vamos Pensé que no tenía la bola Por un momento dije What Uy A ver Me va a dar Me va a dar No me va a dar Uy ¿Por qué no reboto? Au 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 Mis anillitos Au 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 Esto es extraño ¿Por qué no reboto? Esto es muy extraño amigos No reboto Si antes rebotaba Yo estoy seguro de eso Estoy muy segurito de eso No Bueno Amigos Sonic.exe no puede morir No Mis anillos Ahí está amigos Porque No sé por qué Pensé que sería más difícil Digo Que no Bueno Que sería mejor yo en esto Pensé que lo iba a vencer más fácil Venga Liberamos A los animales muertos amigos Están muertos todos Amigos Díganme en la sección de comentarios Cómo se llamaba el mundo de Sonic Porque no me acuerdo Algo así como Red Hill Zone O No sé qué Hell Hell Y amigos Marvel Zone Está Todo Rojo amigos Todo lleno de sangre Miren esos ríos de sangre amigos Y todo teñido de sangre Cuidadito aquí Uy Vamos a terminar con Marvel Marvel Zone Y con eso dejamos el vídeo amigos Por eso Por eso Cuidadito Uy Cuidadito No 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 Porque la sangre me hace daño Bueno Es lava Ok Ya sé que es lava Pero se supone que sangre aquí en este modo Escudito No sé si es un escudo O una burbuja Bueno Es un escudo Claramente es un escudo Uy Uy Claramente es un escudo Pero a veces como que En la caja En el monitor parece que es una burbuja Venga rapidín Rapidín Y rapidín Ya estamos Ya estamos Au Ay 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 Apenas me Ay Cuidado Aquí hay un checkpoint Y un escudo Que parece burbuja Es que en serio Parece burbuja Desde el item box Digo desde el Au No Mis vidas amigos Solo me queda una vida Si la pierdo El video acaba Si la pierdo el video Acaba amigos Lo siento No 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 Cuidadito Oye 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 es verdad Y también tenemos espindas A pesar de que es el Sonic 1 No me había fijado en eso eh No me había fijado en eso Vamos Que estamos en mi reino Estamos en mi reino Pues por favor Yo pensé que se iba a caer Au 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 Cuidado aquí eh Cuidado aquí eh Cuidadito Cuidadito Wow 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 Ok Esa cosa nos pudo haber matado Fácilmente Ah Ah Mis anillos Mis anillos Esto se pone muy peligroso Para ser mi reino No lo No lo domino muy bien eh Ay Pensé que me iba a dar la La bolita de fuego eh Pues para ser mi reino No lo estoy dominando También como quisiera Venga Vámonos Boom Amigos Este mod Está espectacular Está pre Está pre Precioso Pero venga Vamos a terminar El mar Bell Zone O Muero Cualquiera de las dos O termino O muero Así que si muero en el jefe Lo siento amigos Perdónenme la vida Por favor Perdónenme la vida Que ustedes saben que yo no soy bueno en esto de los juegos clásicos Uff Adiós Au Me voy a quedar sin anillos Me voy a quedar sin anillos Me voy a quedar sin anillos Ok Estoy en peligro de terminar el video Uff Uff Estoy muerto Uff 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 Amigos Estoy en grave peligro Se los No Uff Amigos Esto es un peligro para la humanidad Para el mundo Voy a morir Voy a morir Aunque esto es bueno para el mundo Porque luego se van a salvar de mi De Exeggutor Vámonos Vámonos Y dropdash Au Epa He hecho un dropdash Uah 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 No No Amigos He muerto Bueno gente de youtube Espero que les haya gustado El video De ser así Por favor Denle like Compártalo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y nos vemos Hasta la próxima Chao Subtitulado Subtitulado Subtitulado